Pedro de Miguel ataca, la peña mata con mi rima loca Toca mi bota con tu puta boca rota Explota como una gota de agua en el suelo Te lo digo, yo vivo de lo mío Llega uno en la noche, despega con Coca-Cola Yo de la nueva escuela, mira mi rima, vuela tela Doy recién sacada, nada de nada Patada, majada, él lo sabe bien De la sí, él en representando tu cara Mi puta rima rara, dos tíos locos Borrachos, bebiendo bobos Los dios del mundo convertidos en alcohol Tengo el control, yo soy el sol Que no subo como si fuera humo Yo soy uno, consumo y fumo Uno, 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 en la noche Uno, 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 en la noche Uno, 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 en la noche Uno, 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 con clase Nueve, nueve, siete, nace Tomar títicas locas encima una base Ya está aquí el que hace llorar A los que dicen que entienden Acabar con los hijos de puta que se venden Hablando mierda, así es la vida en mi tierra En el camino a la sierra Estamos para todos aquellos que quieran un poco Aquí me tienen a mí Uno, 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 en la noche Uno, 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 uno Uno, 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 uno Gracias por ver el video.